¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de mis lecturas de febrero que a pesar de ser el mes más corto del año aunque este año hemos tenido un día más pues he leído bastante porque me he dedicado un poco no todos, pero en general a leer libros cortitos ya que en este mes hay varias iniciativas con esta premisa de leer libros cortos y bueno, es verdad que no he dicho nada por Instagram ni nada, pero suelo intentar pues todos esos libros que tengo pendientes libros, antologías, novelettes pues leerlos en este mes todavía me quedan muchos pero bueno, más o menos he leído bastantes cosas muy chulas primero os voy a hablar de la antología que he terminado de leer este mes la empecé el mes de enero y la he terminado este mes ha sido Su cuerpo ha florecido de Catherine Harlan publicado por Horror Vacui que me lo envió la editorial lo he disfrutado muchísimo ha habido dos relatos que me han fascinado que me han dado un montón de ideas para fotos y estoy muy feliz cuando leo este tipo de relatos sobre todo me pasan relatos más que novelas novelas sí que como que agarro inspiración pero en relatos no sé como que está más comprimido y tienes que visualizar una idea concreta pues me viene mejor para las fotografías y la verdad es que me ha inspirado un montón lo que hace esta autora es reinterpretar otras historias un poco de no sé ideas o cuentos que ya han sido contados no voy a decir cuentos porque tampoco pero hace como unas reinterpretaciones pues más feministas y queer y la verdad es que lo recomiendo muchísimo además la edición de esta editorial me parece impecable me gusta mucho y creo que hacen un trabajo estupendo la primera novela que leí este mes fue Pobres criaturas de Alasdeth Grey creo que ya os comenté en algún vídeo o por Instagram no recuerdo el caso es que pues era una novela es una novela que está descatalogada hay una editorial que lo ha publicado hace poco pero también creo que cuando salió la película y todo esto se han agotado los ejemplares y bueno yo la verdad es que no sabía de la existencia de esa reedición y pues pensaba que estaba descatalogado el libro ¿vale? de anagrama y pues justo llego un día a mi reed y me encuentro el libro ahí esperándome ¿vale? hay veces que me pasan estas cosas tengo conexión con las historias y bueno pues me lo compré y tenía muchísimas ganas de ver la película pero también de leer la novela entonces pues me suele gustar leer la novela antes de ver la película he disfrutado esta novela creo que da para una reseña larga así que no os voy a contar mucho porque mi idea es que en cuanto vea la película que va a ser dentro de poquito pues unir ideas y hacer un vídeo hablando de la novela y de la adaptación como ya he hecho en otras ocasiones solo os puedo decir que me ha flipado mucho sigo con una novela que compré en México de Daniela Tarazona Isla Partida es una autora mexicana y pues lo había visto recomendado a Mangri a Laura Borde en alguna cuenta más pero creo que ellos dos fueron los primeros a los que se los vi y me llamó mucho la atención por el tipo de sinopsis que era supuse que iba a ser una historia muy onírica muy surrealista y así ha sido y me ha flipado ha sido como adentrarme en los pensamientos podría decir por los pensamientos intrusivos que tiene una persona con ansiedad crónica me he sentido muy muy identificada en muchas ocasiones identificada no en lo que le pasa a la protagonista sino en cómo enlaza los pensamientos y no sé me parece una historia muy curiosa de leer si no os va lo surrealista lo onírico no es para vosotros porque es verdad que no tiene una estructura clásica de novela ¿vale? pero me parece muy interesante la comparo un poco con estoy pensando en dejarlo es muy parecida a la estructura la forma de contar la historia y no sé a mí me ha gustado mucho tengo ganas de leer más cosas de la autora y os puedo decir que he subrayado la mitad de esta novela o sea de aquí saco un montón de frases como que me han parecido muy bonitas se escribe muy bonito esta autora sigo con uno de mis cómics pendientes Sentient de Jeff Lemire dibujado por Gabriel Walter ¿vale? esta es una space opera en la que los protagonistas son un grupo de niños y me ha gustado muchísimo es verdad que Trillium me parece una novela superior ¿vale? porque es verdad que esta novela como que se queda muy cortita es una historia cortita pero que va a lo que tiene que ir no se enrolla es muy directa y la he disfrutado muchísimo me ha parecido estupenda de verdad o sea no sé cómo será el resto de historias de este autor de Jeff Lemire el resto de géneros que escribí pero en cuanto a ciencia ficción me encanta seguramente uno de mis autores de cómics de ciencia ficción favoritos hasta la fecha y eso es un problema porque significa que voy a ser pobre próximamente porque los cómics están muy caros y a mí no me da no me da sigo con El pueblo escondido de John Wilhelm una de las novelas del autor que está súper mega descatalogada que conseguí en Guarapop conseguí este y otro súper baratos la persona que me los vendió me los vendió en pack y me rebajó el precio y se lo agradezco muchísimo tengo que decir que este libro aún así pues es una edición bastante vieja mira es que me da y lo he tenido ventilando y tuve que descargarme la historia para terminar de leerla ilegal así se lo digo porque es imposible encontrarla de otra manera porque o sea cada vez que abría el libro cada vez que abría el libro me entraba un ataque de alergia brutal ¿vale? entonces lo voy a dejar ahí apartado y no sé tengo que hacer algo porque es que cada vez que creo que hay como el libro se llama El pueblo escondido creo que hay un pueblo escondido de ácaros en el libro muy potente Dios mío bueno ha sido la historia más extraña que he leído de John Whitham la verdad no es de mis favoritas entiendo el punto pero hay algo que no no he acabado de pillar ¿vale? porque yo cuando leí la novela es que lo deja todo muy abierto ¿vale? que a mí me encanta pero es que a lo mejor hago spoiler bueno voy a hablar así abierto voy a hablar así un poco en general se supone que pues un grupo de personas encuentra un grupo de humanoides que creen que son como una especie anterior de humanos ¿vale? que no se han acabado de desarrollar porque viven en cuevas ¿vale? pero a la vez en las cuevas existe una movida un aparato un utensilio que para los que van allí no encuentran la explicación de cómo esas personas que llevan siglos viviendo ahí en las cuevas han podido generar esos artilugios ¿vale? entonces lo que da a entender el autor o por lo menos mi lectura de la historia es que esos seres no son humanos son extraterrestres ¿vale? y de alguna manera pues o estaban en la tierra antes que los humanos o pues fueron a la tierra y por alguna razón se han quedado viviendo en esas cuevas ¿vale? pero es verdad que el autor lo deja como muy en el aire aún así la he disfrutado mucho siempre disfruto mucho las obras de John Whitham y nada mucho más que decir ya os digo que pues no me ha maravillado como otras de sus obras pero aún así pues cumple porque el autor siempre está en lo alto después Crononauta me envió su última publicación yo no sé qué haría si las chicas de Cronauta no contasen conmigo porque la verdad es que llevo mucho tiempo sin poder comprar ninguna novela actual ninguna novedad y claro eso siendo creadora de contenido de libros yo entiendo que ya hay mucha gente hablando de novedades que tengo 50.000 libros por leer pendientes y que no tengo que enfocarme en las novedades pero es verdad que sí que me gustaría traer alguna novedad más pero la verdad es que este año lo veo bastante difícil a no ser que pues alguna editorial cuente conmigo o lo lea de la ebiblio vale que la verdad es que la ebiblio me está ayudando mucho aún así bueno os voy a hablar de que las montañas sean mi tumba de francesca tachi de este también quiero hacer una reseña porque a pesar de ser una novela cortita cuenta algo que creo que es muy importante yo no había visto tantas historias de la segunda guerra mundial pero en italia siempre no sé como que las he visto centradas en otros países y pues aunque sí que conozco a los partisanos de italia pues la verdad es que no conocía muy bien su historia me ha recordado un poco o sea creo que el papel que estas personas hicieron en la guerra se parece bastante a cuando en la guerra civil española muchas personas republicanas pues también lucharon y tuvieron que huir a las fronteras se llamaba un nombre pero ahora mismo me he quedado en blanco yo conozco esta historia bueno aparte pues porque es de mi país y la conozco de oídas porque el abuelo de mi novio pues fue uno de estos rebeldes republicanos que luchó en la guerra civil y me han recordado mucho la historia creo que se asemejan un poco las historias hay muchas películas españolas sobre este tema sigue sin salirme el nombre de como llamaban a los republicanos que no eran soldados de por sí sino que eran como los partisanos gente civil que se unió a la lucha para defender pues sus ideales y bueno pues esta historia nos habla de eso pero con un punto fantástico de fantasía que me parece súper bonito y me parece súper bonito también el mensaje de esperanza y de querer seguir luchando por la vida que tiene esta pequeña novela y la he disfrutado muchísimo la verdad es que creo que sería una novela perfecta para adaptar al cine a una película sería súper súper chula no sé ojalá ojalá y la verdad es que pues me ha gustado mucho la autora y si la editorial o otra la traduce más pues seguiré leyéndola sigo con una lectura de ciencia ficción que tenía pendiente desde hace un montón sobre todo por F.J. Romero que me lo ha recomendado mucho 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 a esta autora yo ya la tenía pendiente pero sé que a él le gusta mucho y tenía muchas ganas de leerla lo que pasa que me daba un poco de vértigo es una de estas autoras que a mí me imponían ¿sabes? ahora bueno después de leer una de sus novelas ya no me impone tanto me apetece seguir leyéndola así que vamos bien os hablo de Las estrellas son legión de Cameron Harley ¿vale? o sea qué maravilla de historia o sea me ha encantado muchísimo es una space opera pero no es una space opera típica ya que tanto las naves como los mundos en los que los personajes viven son sintientes o sea son tejido orgánico ¿vale? y yo no lo he visto sí que hay más historias así por ejemplo Laura S. Maquilón en su novela Concierto en Sol Menor pues también tiene una nave que es sintiente también he visto esta historia en una historia de Christopher Priest que por cierto me ha recordado muchísimo la forma de escribir la historia de Cameron Harley a Christopher Priest creo que ahí no sé si será inspiración para la autora pero he visto similitudes y eso lo he disfrutado muchísimo de verdad ha habido una parte sobre todo en la que los personajes van viajando como de un nivel a otro que me ha recordado muchísimo a Christopher Priest en concreto en una novela pero no lo voy a decir y luego me recordaba muchísimo a la película Existence en cuanto al tratamiento de esta tecnología sintiente ¿vale? no sé si la habéis visto pero en la película hay una especie de realidad virtual es una máquina de tejido natural ¿no? de tejido no sé si llamarlo humano sintiente ¿vale? que palpita bueno no sé me ha flipado mucho me ha flipado mucho y estoy deseando leer la otra novela de la autora me ha flipado mucho también los personajes unos personajes bastante tridimensionales y oscuritos que lo flipas y nada pues muy feliz de haber leído la autora la verdad y he terminado el mes con una lectura que también llevaba mucho tiempo pendiente de leer que me ha gustado muchísimo me ha conmovido mucho también de esta historia creo que voy a sacar alguna foto porque también me ha inspirado os hablo del papel pintado amarillo de Charlotte Perkins Gilman ¿vale? además está genial porque al final de este pequeño relato de este relato pues están las palabras de la autora que nos habla del por qué escribió qué hay de autobiográfico en esta historia y me parece muy muy interesante en la época en la que lo escribió me parece una valiente y me parece que se tiene que seguir leyendo porque hay mucha estigmatización sobre este tema y nada que me ha gustado mucho la verdad oye pues muy bien montón de lecturas este mes lecturas muy disfrutables y nada espero que os haya gustado el vídeo contadme qué vais a leer este próximo mes y nada nos vemos en el próximo vídeo creo que eso ya lo he dicho un abrazo adiós un abrazo un abrazo Gracias.